Mirad cómo está la cosa hoy, un bocadillo y otro bocadillo aquí con un velcro atado al botellín, vamos, typical Spanish. Gracias por ver el video. Muy buenas a todos y todas, ya habéis visto antes donde llevo el bocata, uno de los bocatas. Estamos, seguro que os suena este túnel, estamos, bueno he pasado la localidad de Cangas del Morrazo y ahora voy por la costa, voy a acostar este antiguo túnel y sigo un sendero paralelo a la costa después de Cangas del Morrazo. En la península del Morrazo, aquí en esta zona de Galicia, de las Rías Baixas. Esta senda es espectacular, espectacular aquí en Cangas del Morrazo. Va cordeando la ría. Yo creo que aquí, a no ser que venga nadie a tocarme las naices. Que siempre los hay, esto es un sitio espectacular para comerme el bocadillo, el bocadillo que está ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Esa está de puta madre. Un saludo a Matías de Arciedes. De puta madre, como dices tú. Ya, mirad aquí qué gruta tú. Buah, qué profundidad, eh. Hostia. Allá abajo hay agua, entra el agua por ahí. Mirad cómo brilla el agua. Caray, qué pedazo de agujero tú. Te caes ahí y no lo cuentas, eh. Madre mía. Y por aquí hay otra caverna, madre mía. Que comunica con la otra. O sea que aquí debajo de mis pies esto está hueco. Por aquí abajo pasa la caverna. Va por allí. Entra el agua del mar. Pasa por aquí abajo. Y está todo esto hueco. Mirad que el abismo, tío. Hostia. Mira ahí. Buah. Más gente que vas andando por ahí por la noche, no te das cuenta. Y guau. Te la pegas pero bien, eh. Caray. Qué sitio más guapo, tú. Iría a ver cómo desemboca ahí, pero hay gente. Hay unos niños ahí bañándose y no... Pero... Está guapísimo. Mirad qué color de agua, qué transparencia, tío. Esto es como el Caribe, tío. Pero en frío, eh. El agua está fría de cojones. Sinisteria. Vamos. Segu BAbi. 5. 5. Lo